Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días, gracias por estar aquí de nuevo Pues hablar de los cambios que sufre una persona Cuando ha dejado de consumir sustancia Y se está tratando por un problema de adicción Es hablar ya meramente de cambios físicos De cambios químicos De cambios de comportamiento De cambios de conducta Incluso hasta de actitudes, pues se puede decir Pero muchas veces Nuestros pacientes cuando ya están Durante el proceso Primeramente tienen que entender que Tienen que tomar la decisión De dejar de consumir En primer lugar, si quieren hacer un cambio En su vida El segundo paso sería aceptar Lo que va a comenzar A evolucionar de su cuerpo Es decir, la parte física Porque muchas veces Hemos encontrado Que pacientes Llegan Hiperactivos Llegan llenos de energía Llegan que hasta Se quieren quedar a vivir en el centro Y Y Lo encuentran bonito Y al cabo de unos días 15 días lo más Esa energía se termina Se fue Se fue la energía Otros pues realmente No llegan con esa disposición Llegan Más abrumados Más golpeados Como le llamamos nosotros Por su consumo Llegan Desanimados Entonces Eso también Hay que buscar Algunas alternativas Para poder Contrarrestar Ese tipo de comportamiento Y conducta Porque Si bien es cierto Pues las sustancias Causan daño En la parte física De las personas Tanto en su cerebro Como en su cuerpo Entonces Ellos tienen que entender De que los cambios Químicos Por decirlo algo así Del cuerpo Pues van a llegar En cualquier momento Algunos les pasa En los primeros 15 días A otros al mes Pero llega Llega porque llega Hablando de los De los cambios químicos Que sufre el cuerpo Pues El metabolismo Ya come más Ya duerme mejor Y muchas veces No está acostumbrado Pues nuestro paciente A ese tipo De cambio Que para uno Son bruscos Pero para otros Son de una manera Paulatina Pero se dan Ahora en este caso Digamos Estas personas Que pues llegan Quieren dar Ese paso Pues de la rehabilitación Llegan por sí solos O algunos Llegan acompañados De su familia Que es importante Esto también Para que Pues ellos Se sientan Por decirlo Acorpados Para salir Digamos Más rápido De la situación Ese apoyo Se requiere bastante Claro El apoyo De la familia O el apoyo Del tutor En este caso Fue un papel Muy importante No aceptamos A personas Que lleguen Solitas No Porque la verdad De la cosa Es que La persona Tiene que estar Consciente De que va a entrar A un A un proceso De rehabilitación Y nuestro centro Pues ofrece El internado De que es De tres meses También ofrecemos Un tratamiento De que es Ambulatorio Pero eso Es en caso Esporádico Y para personas Pues que Aún Su adicción No ha llegado A grandes Consecuencias Pues como Las de otras personas Pero sí Necesitamos siempre El apoyo De un tutor Tiene que ser La esposa O los padres En este caso O la persona Que está a cargo Porque ahora Pues últimamente Con las migraciones Pues es que Su mamá Me lo dejó Cargó a mí Es que Su tía Me lo dejó Cargó a mí Entonces Tiene que llegar Con alguien Y nosotros Pues lo recibimos Con las puertas Abiertas Pues en nuestro centro Y comienza Pues el proceso Ya de cambio Que ellos Ellos Toman como decisión Propia Pues porque No es impuesto Sino que es una decisión Pues que tienen que tomar Así es Y durante Digamos Este procedimiento Durante Su estadía Pues que está En recuperación En el centro ¿Puede recibir A esa familia O a ese tutor Digamos Que llegó con él Por primera vez Puede llegarlo A visitar Tienen su Su visita Claro La visita Es todos los domingos Entonces Ese día La familia Tiene que Apegarse A ciertas normas Que Nosotros tenemos Por cuestiones De tratamiento ¿Verdad? Y entonces La familia Tiene que estar Consciente También De todo ello Hay un reglamento Para la familia También El día domingo Y el día domingo Especial Para la familia Les damos charla A la familia Charla de orientación En donde ellos Aprenden De estos cambios Que estamos hablando Porque Si bien Si bien sabemos El paciente Va a regresar Al hogar Va a regresar Al seno familiar Entonces La familia Tiene que estar Preparado Para poder Entender Comprender Y manejar Las situaciones De cambio Que está sufriendo Su paciente Este involucramiento De la familia Aporta Bastante Ustedes Como lo han apreciado Durante la experiencia O la trayectoria Que llevan tratando A este tipo de personas Es muy buena Muy buena Nosotros siempre Hacemos mención De ello De que la familia Tiene que involucrarse De una u otra forma Tiene que involucrarse En el tratamiento No solamente El día domingo Por la visita Porque tampoco Es cárcel Sino por el apoyo El apoyo moral Y el apoyo afectivo Que necesita el paciente En este caso Entonces Es muy importante Involucrar a la familia Y nosotros Hacemos ese Consentimiento Para poder Darle a conocer A la familia De que Estamos tratando Con una persona enferma Y que tiene que ser Tratada por igual Una vez que salga Ahora Digamos Los primeros días Para esa persona Que está Llegando a buscar Ese cambio Me imagino Que es un poco Difícil Porque el cuerpo Pues digamos De una u otra manera Pues le ha de pedir Esa sustancia Que siempre ha consumido Sí Por eso le decía al principio De que cuando El paciente Es consumidor De etio Y de sustancia Los cambios Son graduables Los cambios Son graduales Y para algunos Y para algunos Son muy dolorosos Y para otros No Porque Varían Sí Entonces Porque entendamos Algo El cuerpo Le está pidiendo La sustancia Y él En su mente Está diciendo No me hace daño Entonces Es como una lucha Entre él mismo Pero eso es Trabajado Terapéuticamente Y también Químicamente Porque allá nosotros Lo que hacemos Es estabilizar A nuestros pacientes Con un kit Que lleva La misma familia El kit Incluye Destroza Vitamina Desparasitante Que eso va a ayudar A que el cuerpo Evolucione Un poco más rápido Más rápido Y que la sustancia Pues no haga Ese gran golpe Pues como cuando Se deja de una sola vez Que se corta Y el paciente sufre Entonces nosotros Lo que hacemos Es evitar Ese comportamiento Brusco Pues que recibe El paciente Una vez Que deja de consumir Por su propia cuenta Ahora La persona que está En rehabilitación Más o menos Cuánto dura Su proceso O va dependiendo Del tipo de sustancia Que consumió Si Depende del tipo de sustancia En el caso De los De los que consumen Drogas En el caso De ellos El proceso De cambio Es como Como más Más rápido Ya Más rápido Entonces Ellos llegan Llenos de energía Llenos de una euforia Es claro Por la droga Como es un estimulante Entonces eso se baja En 15 días Entonces ahí Ya el paciente Ya entra en otro Proceso de cambio Allí Al momento De haber Pasado Lo que nosotros Le llamamos Síndrome de abstinencia En el caso De los alcohólicos Es como más pesado Ahí se le presta Más atención Porque Los alcohólicos Es una sustancia Que llega al estómago Y entonces El que sufre más Es el cuerpo Entonces vamos A encontrarnos Con Con este tipo De pacientes Que algunas veces Tienen insomnio Vómito Dolor de cabeza Entonces Es como más insoportable Eso Y más doloroso Pues para el alcohólico Pero eso después de 15 días Entonces el paciente Queda como más golpeado Que el que consume droga Entonces hay que tratarlo Un poco Más 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 Para levantarle el ánimo Porque ahí es donde Donde se presenta Aquella Situación En donde No sabemos El daño Que le ha causado El alcohol Al cuerpo De la persona Que está En nuestro centro Después de 15 días Ya vemos las consecuencias Es lamentable Algunas veces Ver que hay pacientes De que tienen que ir a parar Hasta un hospital Porque no podemos Contrarrestar el síndrome De abstinencia Que es bien fuerte Pero esos son pacientes Que han pasado consumiendo Más de 6 meses Casi un año Hemos tenido esos casos Entonces Hay que tratarlo Ya médicamente Ya su síndrome De abstinencia En el caso De los alcohólicos Pero en el caso De los drogodependientes Es como más rápido Pues el proceso De dejar de consumir Y adaptarse A una nueva forma de vida Ahora Digamos En el caso De ustedes Como centro Ese comportamiento Que ustedes han visto Que es lo Que más atiende En el caso Del tipo de adicciones Que consumen Las personas Lo que hemos visto Es que está más La droga Hemos atendido Más casos de droga En particular Pues el crack Que está Bastante difundido En nuestro centro Hay otros centros Que no sé Cómo están Ellos con sus estadísticas Y no No podría Decir Que Que estadísticas Tenemos a nivel nacional Pero si En nuestro centro Mire Ha atendido Más Consumidores de droga Crack Cocaína Crack Cocaína Marihuana Y Últimamente Se han dado casos De pacientes Que han llegado Por consumo De pastillas Fármacos Bueno Ya nosotros Le llamamos Farmacodependientes Porque también Lo atendemos Es una adicción Hay que verlo Como una adicción Ya es una necesidad Que le pide el cuerpo Y la mente Entonces tiene que ser Atendido Por profesionales Ahora Las edades De estas personas Que llegan A buscar Pues cómo Rehabilitarse Más o menos A partir de qué edad Pues la persona Busca ese cambio Mire Para Para cualquier Edad Hay tratamiento Lo que no hay Son centros Especializados Porque Hay tratamientos Para menores Hay tratamientos Para adolescentes Y hay tratamientos Para adultos En el caso De nosotros No atendemos Menores de edad En el caso De nosotros Atendemos Personas mayores Porque Nuestro centro Es un régimen Abierto Es decir Que la persona Llega por su buena Y espontánea voluntad No es como En otros centros Que lo tienen Ahí Bajo alguna condición Que tiene que cumplir El lapso de tiempo Correcto Si Entonces Están como Condicionados Verdad Vas a estar aquí Y aquí te vas a quedar Pero en el caso De nosotros Siempre el requisito Es que el paciente Tenga La buena voluntad Y el deseo De cambiar Se lo vamos a aceptar Y que sea mayor De 18 años Ahora Ustedes realizan Diferentes actividades Con estas personas Que están En el centro Buscando este proceso De recuperación Ah claro Tenemos Actividades Que van Desde la parte Religiosa No somos Un centro Religioso Sino que Llegan Llegan Diferentes congregaciones Tenemos Terapia deportiva Que ellos mismos La realizan Dentro de la institución Y La de Como decimos nosotros La de cajón Pues Consejería en adicciones Psicología Terapia ambulatoria Entonces Tenemos una Es Es un tratamiento Multidisciplinario Incluso Tenemos Este Arte terapia Que llega Uno de nuestros Ex pacientes Que salió Y entonces Les enseña A hacer llaveros Llaveros En madera Llaveros En piedra Pintura Entonces Y eso es algo Muy importante Pues porque Ahora con este Asunto de los Emprendimientos Han habido muchachos Que se han Una buena opción Sí Es una buena opción Y una buena alternativa Entonces Y él les enseña Pues con Con cáscaras De un árbol Ahí Entonces Ya hacen dibujos Ya hacen nombres Y ya arman su Díavero Los muchachos Interesante Le preguntaba Esto Porque tal vez Muchas personas O alguien Que quiere Buscar este Tipo de proceso De cambio Tal vez Van a decir Es que si me voy Al centro Solo voy a estar Ahí sentado Me voy a aburrir Y como que no voy A terminar el proceso Pero ustedes ya Dicen que hay Diferentes actividades Recreativas Por decirlo así También Para que pues No sientan Muy Como digamos Muy Exactamente Ese proceso Sí claro Y también Este Ahorita Nos hemos Abstenido De no sacar A nuestros pacientes A compartir Con otros centros Pero sí En años anteriores Antes de la pandemia Nosotros teníamos Eso de que íbamos A compartir Con otros centros Y ellos también Llegaban a nuestros centros Entonces había Un compartimiento Muy Muy este Muy frecuente Pues con otros centros Pero a raíz Pues de la pandemia Nosotros nos hemos Quedado Estáticos Pues en ese sentido Ahora Regálenme la dirección Del centro Para alguien Que quiera Llegar Bueno Nosotros estamos Ubicados En la colonia Miguel Bonilla Por Lunán En la terminal De la ruta 111 168 300 metros Al oeste Justamente Al frente Al cementerio Ahí está El gran rótulo Que dice Centro de rehabilitación Bueno Muchísimas gracias Por esta importante Información Nosotros deseamos Por finalizada La revista Buenos días De Nicaragua Deseándoles Que tengan Un excelente Fin de semana